Pensar que en un tiempo creía en tu cariño Y solo fingías no eras para mi Porque me engañaste si no me querías No fuiste así, será que mal me sentí Fácil te olvidaste de todos mis besos Fácil te olvidaste de mi gran amor Pero así en la vida tendré que aguantarme Aunque muera ahogado en un mar de licor Tóquenme mariachis por sus lindos ojos El abandonado y amargo dolor Y aunque no la olvido siento un gran consuelo Al oír que tocan por un gran amor Que cabe en mi tumba que voy a morirme Que si no me muero la voy a buscar Y aunque quiera odiarla no puedo lograrlo A mi corazón no lo puedo mandar Si nunca han sentido lo que estoy sufriendo Es que no han querido a nadie de verdad Los grandes amores se clavan muy dentro Y llorando sangre los puede sacar Tóquenme mariachis por sus lindos ojos El abandonado y amargo dolor Y aunque no la olvido siento un gran consuelo Al oír que tocan por un gran amor El abandonado y amargo dolor El abandonado y amargo dolor Gracias por ver el video.